La salud. ¿Cómo define la OMS la salud? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué es la salud? Es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Algunos factores de los que depende la salud son, factores biológicos, el entorno que nos rodea, cultura y estilo de vida. La atención sanitaria. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es la disminución o la pérdida de la salud. Se perciben los síntomas o signos de la enfermedad. Tipos de enfermedades. Enfermedades infecciosas. Enfermedades no infecciosas. Enfermedades infecciosas, causadas por, virus. Son los causantes de enfermedades como la gripe, la rubeola, el sida o la hepatitis. Bacterias. Son las responsables de enfermedades como la meningitis y el tétanos. Protozoos. Originan la malaria y la toxoplasmosis. Hongos. Provocan el pie de atleta y algunas dermatitis. Enfermedades no infecciosas. La diabetes. Originada por problemas en una glándula del aparato digestivo llamada páncreas. La anorexia. Trastorno que consiste en que, para estar delgado, la persona afectada no come lo necesario y acaba perdiendo la salud. Enfermedades sociales. Originadas por la influencia del entorno en el que vivimos, como carencias de afecto, de seguridad. Cómo cuidar nuestro cuerpo. Unos hábitos saludables reducen el riesgo de accidentes o de enfermedades. Hábitos saludables. Dormir entre 8 y 10 horas. Comer 5 veces al día. Protegernos del sol. Escuchar música a un volumen adecuado. Respirar aire limpio. Comportamientos que nos ayudan a estar sanos. Alimentación equilibrada. Actividad física. Higiene y limpieza. Relaciones sociales. La alimentación equilibrada debe incluir abundante agua, muchas verduras, frutas y alimentos ricos en fibra. Moderando el consumo de grasas, sal y dulces. La actividad física es fundamental para fortalecer nuestros huesos y facilitar el buen funcionamiento de todos los órganos. Las relaciones sociales, tener amigos, aceptarnos como somos y convivir con los que nos rodean nos hace sentir bien y favorece nuestra salud. La higiene y la limpieza. La higiene y la limpieza. Lavarse las manos antes de comer. La limpieza del cuerpo, de la casa y de la ropa. Otros hábitos para prevenir enfermedades son, revisiones médicas y vacunaciones. Prevenir accidentes. Evitar factores de riesgo. Revisiones médicas y la vacunación. Debemos acudir al médico para controlar nuestro estado de salud periódicamente. Prevenir accidentes. Debemos tomar precauciones para evitar lesiones, por ejemplo, calentar los músculos antes de hacer deporte. Evitar factores de riesgo. No ingerir sustancias tóxicas que producen graves daños en nuestro organismo, como el alcohol, el tabaco o las drogas. ¿Qué perjudica a nuestra salud? Las drogas como el tabaco y el alcohol. Una alimentación inadecuada. El abuso de las nuevas tecnologías. Las drogas. Influyen en la voluntad de las personas que las consumen y hacen que se vuelvan dependientes. Es decir, que necesiten tomar esas sustancias para sentirse bien. El abuso de las nuevas tecnologías. Las redes sociales, los móviles, las videoconsolas. Usarlos en exceso, puede provocar adicción y transformarse en una dependencia. Su abuso supone aislarse de la familia, del contacto con otras personas y disminuir la actividad física. Los primeros auxilios. Es la atención inmediata que se le da a una persona enferma o lesionada en el lugar de los acontecimientos, antes de ser trasladado a un centro asistencial u hospitalario. Los accidentes leves más frecuentes son, heridas leves. Golpes y torceduras. Picaduras de insectos. Insolación. Pérdida de conocimiento. Quemaduras leves. Avances de la ciencia que mejoran la salud. En la alimentación, la conservación de los alimentos. La fecha de caducidad. La fecha de consumo preferente. El agua potable. En la medicina, las vacunas. Técnicas diagnósticas. Medicinas. Técnicas quirúrgicas. Técnicas. 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 Gracias.